Liverpool, Jorge Lázaro Pues venimos con mucha motivación Es un equipo de grandes amigos Le echamos muchas ganas todo el torneo Y pues venimos concentrados, venimos motivados para ganar este encuentro No, tenemos nada más una pequeña baja Porque se fue a su casa Pero venimos igual, concentrados Y pues ese partido es de nosotros Y pues se la dedico especialmente a mi familia Y pues nada más, ahorita que no pudieron venir Pero ahí andamos Gabo, ¿del equipo? San Lorenzo Pues nada, disfrutar una semifinal muy buena Con unos buenos rivales de aquí de Pueblo Nuevo Mis compadres Y aquí con un equipo, aquí con mi cuñado Alfredo Todo muy bien, muy bien No, 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 todo bien, todo bien Desde que iniciamos, ninguna falla Todos al cien, mucha gente nueva Y gente de experiencia, pero todo muy bien A mi familia, a mi familia en especial A mis hijos Gracias, un saludo, fue mi pasión Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Pekka! ¡Gracias! ¡Jabra! ¡Pekka! ¡Baaajales! ¡Pekka! 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 ¡Baa! ¡Jabraje! ¡Egtjale! ¡Jabraje! ¡Quinta! Ya saliste Que buena chico Sale dorado Llévalo Llévalo wey No mames Vamos 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 Del otro lado Chaparro del otro lado Mames Mames Sigue Puta Cuidado que está moviendo Que buena chico Valor Sigue 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 La última, güey, la última.